Hola, ¿qué tal? Ahora Lakes Producciones se encuentra en el estado de Hidalgo. Va a ser un jaripeo. Vamos a ver qué tal se pone. Es un mega escenario. Está cabroncísimo. Están manejando dos. Uno es de allá. Y bueno, vamos a ver qué tal nos separa esta noche de producción. Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho. Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho. Gritándole a los vaqueros, echenme ese toro gancho. Gritándole a los vaqueros, echenme ese toro gancho. Va pa' toro que haya balas. Ásalo, ya lo hace. Pialalo, ya lo piale. Túmbalo, ya lo tumbe. Échale el pletán, ya se lo eche. Móntale, hombre, ya lo monte. Capote al hombre, lo capoteé. Tumba las trancas, ya las tumbe. Échalo fuera, ya lo eche. Llama cabres, eso no sé. Ay, si no sabes, te enseñaré. Ea, 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 ea. Muchachos, allá va el toro. No se lo dejen llegar. Porque ese toro es muy bravo. No los vaya a revolcar. Ahí les mandaré un capote. Pa' que lo puedan torear. Ea, 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 ea